¿Dónde vas, chiquilla? ¿Dónde quieres ir? Quédate conmigo, yo te haré feliz ¿Dónde vas, chiquilla? Si es de noche ya Dórmete en mis brazos, mañana te irás Yo te diré que te quiero Porque necesito tu amor Y que deseo tu cuerpo Tus besos y tu calor Música ¿Dónde vas, chiquilla? Si ya amaneció Y el sol ha salido gracias a los dos ¿Dónde vas, chiquilla? Si estás junto a mí Quédate conmigo, conmigo hasta el fin Música Yo te diré que te quiero Que necesito tu amor Música Y que deseo tu cuerpo Música Tus besos y tu calor Música 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 Música